Hay una generación que se encuentra sumergida en las drogas, el alcohol y cierran sus ojos a la necesidad espiritual de nuestro pueblo. Es tiempo de levantarse, resaltar como luminares en el mundo. ¿Qué esperas para despertar? Dios te necesita. Este es tu momento. Abre tus ojos, levántate y actúa. A ver, buenas noches, coro. A ver, buenas noches, ¿dónde está la juventud de coro? Ya va, yo quiero que todo el mundo se me acerque para acá, ¿ok? Vienen, miren, ¿ok? Levanten su mano conmigo, vénganse todos, vénganse todos. Levanten su mano conmigo ahí, ¿ok? Señor, repita conmigo, Señor. Queremos experimentar lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Los que están preparados? ¡Los, dos, tres, cuatro! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aunque quieran intimidarnos Levantamos nuestras manos Estamos de fiesta Que todos lo sepan ¡Una huya! ¡Vamos! Seguiremos confirmando El Evangelio anunciando Juventud dispuesta Adorar al digno de la gloria ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!